La entrevista de hoy, Marilyn Sterling, ha estado varias veces en este programa, en momentos bastante importantes del país, y como en este momento las circunstancias son muy especiales, creo que lo que una mujer como ella puede aportar desde el punto de vista crítico, con una singular objetividad, justifica plenamente la entrevista. Bienvenida, Marilyn. Gracias, José Vicente, gracias por las palabras y por la invitación. Tú escribiste el domingo pasado, domingo 11, un artículo, una última noticia, titulado Torneo de Credibilidad y Legitimidad. Repito, Torneo de Credibilidad y Legitimidad. Claro. ¿Qué significa eso? En este escudriñar al país en que uno se encuentra, porque escribir semanalmente te obliga a ti como que a estar escudriñando al país. Yo creo que esa es una de las aristas de la confrontación que existe en este momento entre gobierno y oposición. Esa es una arista que está como por detrás de todo, que es la confrontación en torno a la legitimidad y credibilidad de un presidente y de una gestión de gobierno. Y también de la oposición. Por supuesto, pero normalmente... La legitimidad y credibilidad de la oposición también. Pero en este momento, ahí tú estás dando un detalle bien importante. En este momento quizás el gobierno ha caído en esa trampa porque la confrontación se ha dirigido a la figura de Maduro y a la gestión del presidente Maduro. De repente se necesitaría una estrategia también sobre la credibilidad y legitimidad de la oposición. Porque más está centrado en la figura del presidente Maduro. ¿En qué momento yo decidí escribir sobre eso? Con los sucesos de Villarosa, inmediatamente pensé, bueno, que hay un problema de credibilidad y legitimidad, porque además algunos factores de oposición tuitearon que ahí se había perdido la legitimidad, la credibilidad y el miedo en Villarosa. Entonces por eso fue que me dediqué a escribir eso. ¿Por qué me estoy centrando en una gestión de gobierno? Porque el discurso, cuando un presidente gana unas elecciones, hay un discurso ganador. Ese discurso ganador le trajo legitimidad y le trajo votos y un triunfo. Y que pasa inmediatamente el equipo de gobierno debe todo el tiempo trabajar para reforzar la credibilidad, mantener la credibilidad, o sea, reforzar aquello. Y la oposición, por supuesto, comienza a trabajar para deslegitimar y para horadar la credibilidad de la gestión de gobierno y del presidente, que fue el ganador, con un discurso ganador. En este momento esto se ha exacerbado. Esa es una manifestación más de la confrontación. La oposición tiene una estrategia muy, muy fuerte dirigida a deslegitimarlo, a que perdamos la confianza, a que deje de ser creíble el presidente y su gestión de gobierno. Y también cuando tú horadas la legitimidad, ya no hay obediencia. También se orada, se socava la obediencia y obligan al presidente a utilizar la coacción o la fuerza. Van como empujando a la gestión de gobierno hacia la coacción o la fuerza. Eso está planteado. No sé si es subterráneo, pero eso está allí. Y eso, por supuesto, tiene como una última etapa o una última meta, buscar la violencia. ¿Tú no crees que tiene además un aspecto de fondo, que es que afecta en general al país? ¿Qué es lo que está pasando? Claro. La imagen del país, por la campaña feroz que hay en el exterior, que se alimenta de información proveniente del interior, está siendo muy afectada. Claro, yo creo que además eso probablemente sea una campaña, una estrategia que tiene una... viene de afuera, pues. Y tiene una expresión internacional, en medios internacionales, gobiernos de otros países, totalmente... ¿Por qué? Perdona, porque Venezuela es una presa codiciada en este momento... Totalmente. ...por poderosos intereses económicos transnacionales. Totalmente. Aquí tenemos todo lo que es el arco minero, tenemos el petróleo. Nosotros somos de verdad una presa apetecible en un momento donde le acaban de dar un golpe parlamentario a Dilma. Hubo los problemas que hubo en Bolivia con Evo, el asesinato del viceministro, Macri llegó a la presidencia. De manera que hay un caldo de cultivo regional que aumenta las apetencias de la oposición interna y también de las apetencias externas. ¿Qué consecuencias puede tener esta situación para el país? Lo que estamos conversando ahorita. Bueno, mira, yo creo que hay que reforzar fundamentalmente la legitimidad y credibilidad de un gobierno, porque... ¿De qué manera? Bueno, demostrando que la gestión es positiva, demostrando que ya están llegando productos a los anaqueles, demostrando que se está haciendo una confrontación a la guerra económica, que además a mí me parece muy importante el discurso de paz y la diplomacia de paz que tiene en este momento el gobierno, porque deja al descubierto una oposición que en realidad no está buscando la paz, está buscando la violencia, y esto, sobre lo que yo escribí, es una vía para buscar la violencia. Yo creo que estamos en un momento difícil, en un momento crítico, porque cuando se horada la credibilidad y legitimidad, y se llama a marchar, el límite entre una marcha pacífica y democrática y en paz, está ya horadado, está permeado, porque a la cantidad de gente que estamos llamando a marchar han perdido la credibilidad, no perciben a ese gobierno como legítimo, tampoco perciben al presidente Maduro como legítimo. Entonces es un momento peligroso el que estamos viviendo. Es una alerta además que yo hice en ese artículo. Es una situación de deslegitimidad general. General, claro. Eso tiene también una incidencia en la oposición. En la medida en que el gobierno también tiene su estrategia de deslegitimar a la oposición, por supuesto que sí, pero ¿quién es el presidente ahorita? ¿De quién es la gestión del presidente Maduro? O sea que el momento es muy peligroso, porque lo que está ahorita en juego es esa credibilidad y legitimidad del presidente y su gestión. Yo no niego que hay una estrategia de también deslegitimar a la oposición, pero también debería haber una estrategia bien sólida, bien cónsona para ir alimentando la credibilidad y legitimidad de un presidente y una gestión. Eso tiene que ser constante. Tú no puedes decaer en aquello. Tú no puedes permitir que se orade aquella credibilidad y legitimidad. Eso tiene relación también con los discursos, con los discursos políticos que estamos oyendo en este momento, los líderes políticos. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero fíjate tú, ¿qué salidas hay en estas circunstancias? No caer en el juego. No caer en el juego. ¿Cómo salir de este laberinto? Bueno, yo creo que si estamos hablando de credibilidad y legitimidad, yo creo que hay que comenzar a demostrar los logros fehacientemente, quizás de una manera menos, yo diría, no sé si la palabra es politizada, más objetiva, más ponderada, más equilibrada, cuáles son los logros, cómo hemos avanzado, qué importante ha sido la gestión, cuáles son los beneficios que ha obtenido el pueblo, porque hay un elemento importante que es esta crisis económica que hay y esta crisis de abastecimiento que ha ido mejorando alguito, también ahora ha dado la esperanza del pueblo, ahora ha dado la esperanza del pueblo y de alguna manera los confunde, en su, digamos, en el norte político. Hay una confusión, porque hay aparentemente un culpable de lo que está pasando en el país, que ha sido bien manejado en la estrategia comunicacional de la oposición. ¿Qué importancia le atribuye tú a la acción del diálogo? Bueno, mira, yo en algún momento no creía mucho en el diálogo. Llegado a esta etapa, yo creo que es necesarísimo, en realidad, que lleguemos al diálogo, que conversemos. Percibo que va a ser difícil, sé que hay conversaciones, que han habido dos reuniones, una tercera que aparentemente no fue la oposición, que ya se nombraron mediadores de ambos bandos políticos, pero yo percibo un discurso muy diferente del gobierno, es un diálogo por la paz, un diálogo por la no violencia, ¿verdad? Es un diálogo como más amplio. El diálogo que está pidiendo la oposición, y lo han repetido últimamente, es un diálogo sobre el referéndum revocatorio. Entonces tenemos dos grupos que se están aparentemente reuniendo, pero dos grupos que persiguen, uno, el cuando va a ser el referéndum revocatorio, presionar, yo voy a dialogar, pero si ya hacen el referéndum revocatorio. Y aquí hay un diálogo mucho más amplio, que me imagino que incluye otras dimensiones de los conflictos que estamos viviendo últimamente aquí en el país. Pero fíjate, Mariclin, de acuerdo a las encuestas, más del 80% de los venezolanos es partidario del diálogo, invoca el diálogo permanentemente. Claro. En lo cotidiano y en circunstancias muy especiales, ¿no? Con esa base social, política, y además con la determinación de gente tanto del chavismo como de la oposición, porque últimamente se han abierto las puertas para que la gente, en la oposición donde eso era un tabú completo, ya están asumiendo el tema del diálogo. Se abre el camino para avanzar en esa dirección. Y tenemos la experiencia de Colombia, ¿no? Resulta que los colombianos tenían casi 60 años matándose. Y de golpe aceptaron el diálogo. Claro. Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, pero... Porque uno no puede esperar a que la gente se mate para el diálogo. Exactamente. Es un buen ejemplo. Sí y no. No en el sentido de que vamos a esperar 60 años para llegar a un acuerdo. O sea, en Colombia además el problema era mucho más grave porque había una violencia física. Violencia física. Estábamos destruyendo físicamente al otro. Las ventajas del momento venezolano y del proceso venezolano, y lo he dicho en varias ocasiones, es que nosotros hemos encontrado como diversas dimensiones para confrontarnos o diversos espacios para confrontarnos. Y no hemos elegido como tal la violencia física, de eliminar físicamente al otro. Han habido sucesos esporádicos. Pero no hemos escogido ese camino. ¿Qué distancia hay entre esa violencia física y la violencia en el lenguaje? La violencia en el lenguaje, que es muy fuerte en este momento, para mí es una válvula de escape, que podría ser que permita alejar la violencia física. Pero puede ser un incentivo también. También puede ser un incentivo, y en este momento habría que alertar sobre ese lenguaje escatológico de violencia, desacreditador del otro, que no creo que es conveniente. Porque demuestra una suerte de sordera y de distancia del liderazgo político de uno u otro bando, con ese 80% que desea diálogo. Porque ese 80% en realidad es la víctima final de todo lo que está pasando aquí. Porque ese 80% lo que quiere es vivir en paz. Ese 80% no está en la confrontación de poderes, no está en la confrontación mediática. Está viviendo y quiere un país en paz y quería. Y además nosotros somos un país amistoso, amigable. Tenemos una tradición de la que nosotros nos sentimos orgullosos. Nos gusta la fiesta, el chiste, la conversación. En una cola conversas con el otro. La gente que viene del extranjero se impresiona con lo abierto que somos nosotros. Abrimos nuestras casas a la gente que viene de afuera. Tendemos la mano. Y en este momento es una Venezuela que desconocemos lo que se está viviendo. ¿El lenguaje en general de los dirigentes políticos se conecta con la realidad? No, yo creo que hay una desconexión por lo mismo que estamos analizando. Porque hay un pueblo que está pidiendo 80% diálogo y hay unos líderes políticos que están mirando... Tienen una mirada muy concreta, muy a corto plazo, muy simplista. Yo quiero destruirte a ti. Te voy a destruir a través de los medios, a través de las redes. Te voy a destruir con las marchas y te voy a destruir con el lenguaje. De los dos sectores estoy hablando yo. Esa es una mirada muy simplista, muy cerrada, muy corto plazista. Vamos a hacer una pausa. Y al regresar vamos a hablar de golpe y estabilidad institucional.